Hay una derrame económica muy importante aquí al estado y esto es sano, como siempre lo he dicho, que ganen mejor. Es muy difícil el golf de tener mucha concentración, a veces fallas, a veces no, pero lo más importante es que pasen contigo un rato agradable y que ganen mejor.